Descubre la nueva experiencia del Pixel con Coca-Cola 8-Bit, gracias a su nuevo, misterioso y delicioso sabor. Consíguela en tu tiendita favorita y prepárate para conocer el sabor del Pixel. Vámonos, vámonos con las noticias de hoy martes. Free Fire se prepara para una renovación de su nuevo tipo, el cual ha sido inspirado por la comunidad de dicho juego. Además, se avecinan más sorpresas de este título. ¡Es hoy, sí, es hoy! Bueno, desde ayer ya se podía descargar totalmente gratuito el juego de Fall Guys para todas las plataformas, así que a divertirse, muchachos. Una reseña que ya pueden leer de nuestro portal es la del nuevo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, un dispositivo bastante económico con muy interesantes prestaciones. Otra reseña ahí mismo en Geekzilla.tech es la de la soundbar de la prestigiosa marca de audio, Harman Kardon, la Citation Multi Beam 700, que sin lugar a dudas hará que la sala de tu casa se escuche como si estuvieras en el cine. ¿Fue revelado el trailer de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things y el pueblo de Hawking sufrirá si Eleven no recupera sus poderes? La cinta de terror de Black Phone, la cual es protagonizada por Ethan Hawke, está generando mucha expectativa. Pasa a nuestro portal web y entera de por qué. Ahí tiene la mejor información de hoy, chiquitines. Yo soy el Dior y esto es Geekzilla.tech. Descubre la nueva experiencia del Pixel con Coca-Cola 8-Bit, gracias a su nuevo, misterioso y delicioso sabor. Consíguela en tu tiendita favorita y prepárate para conocer el sabor del Pixel.